Buenas noches, mi nombre es Nilva Sánchez y quiero felicitar a esas personas que hoy son los líderes de la comunidad y que están haciendo un trabajo tan bonito como Franklin y como el joven aquí. Del alta. Yo fui parte iniciadora de muchos proyectos aquí, ya hoy estoy un poco en retiro, pero me siento muy orgullosa de ver cómo personas suplantan a las personas que ya vamos envejeciendo y hacen un trabajo bonito. Yo fui la primera ciudadana del año del desfile dominicano en el 96 y fue un éxito. Lamentablemente sí hemos visto cómo el desfile dominicano y otras instituciones dominicanas han decaído y han caído en un letargo, producto de muchos factores. Y si estudiamos sociología vamos a ver que no es quizá una intención de no participar o hacer daño, simplemente quizá ha faltado una motivación, un seguir creando pasión por lo que hacemos, creer en nosotros mismos. Yo creo que un factor es que no creemos, cuando yo llego a donde un bodeguero le digo, mira, por ejemplo a Franklin creo que le pasó, cuántas veces presentó su proyecto y le dijeron loco, fantasía y eso, pero nosotros tenemos que crear pasiones de nuevo en nosotros mismos y creer en nosotros mismos. Yo he caminado un trayecto grande en la comunidad, a la vez también he sido política y me siento orgullosa de lo que hemos conseguido. Como política le quería decir que el consulado dominicano está presentando a través del gobierno dominicano, soy del PRM, así que para allá, pues un proyecto que estamos trabajando con Community College, con universidades como Temple y otras universidades fuera de Filadelfia, en el Estado, y ya se ha firmado un convenio, el ministro de Educación nos visitó aquí hace como cuatro o cinco meses, y se está en el proceso para el gobierno quiere que los estudiantes, muchachos jóvenes que han venido aquí sin estudios, no han terminado su high school, porque terminen su high school, pero más que todo ofrecerle la oportunidad a través del gobierno de pagarle a esos muchachos que no pueden entrar a las universidades porque están indocumentados, no le dan crédito, no le dan financiales, no le dan nada, entonces el gobierno quiere apoyar a esas personas, a esos muchachos, inclusive no tienen que ser muchachos, personas adultas que quieran volver a estudiar, pues el gobierno estaría dispuesto a apoyarle, a pagarle, a ayudarle en la parte económica para que hagan una carrera aquí. ¿El gobierno dominicano? El gobierno dominicano, Luis Abinate. Muy bien. Y ese es un proyecto donde yo puedo hablar porque participé de la reunión donde no había ninguno de ustedes, pero participamos hace como tres meses en Community, con el presidente de Community, donde el ministro de Educación, el hijo Jaque, que en ese momento funcionaba como cónsul general, por tener una oficina consular aquí, estuvo presente y él firmó el primer acuerdo. Luego hoy ya le está dando seguimiento el honorable cónsul actual de Pensilvania, que es Alexi Enrique. Y me, precisamente, nos encomendó a Ana Ventura, una, bueno, ustedes conocen a Ana Ventura a través del Instituto de Arteano y a través de la Salle, que ha sido una tremenda persona que ha aportado mucho. Y como cuadro político, pues, somos parte y nos encomendó al consulado de que le dieramos seguimiento a este proyecto. Eso por un lado. Por otro lado, acabamos de inaugurar Infotel a través del INDES. El INDES es una institución, precisamente, del gobierno que no lo fundó el PRM, sino el PLD, fue que lo inició. Pero el gobierno considera que es un aporte bueno y hay que darle seguimiento. Y se están dando cursos técnicos, refrigeración, electricidad, todo lo que sean cursos técnicos para personas que quieran hacer una carrera aquí y que puedan también trasladarse a Santo Domingo y que les sea útil. Pero más que todo, para que aquí, personas que pueden producir dinero, pues lo hagan. Y ya se están dando esos cursos. Algunos son online, otros son a través de presenciales. Eso se está haciendo en todo Nueva York, en todos los lugares. Pero nosotros tenemos el privilegio de que ya lo comenzamos también, por ese lado. Así que, realmente, lo de la Casa Dominicana, yo fui la fundadora de la Casa Dominicana. Y me siento muy, muy triste cuando he visto cómo la han secuestrado, cómo no se le ha dado el seguimiento apropiado. Y también, como dice Esteban, nos hemos cruzado de brazos y hemos dejado que eso, pues, siga adelante y no se haga nada. Realmente es muy penoso que nosotros no estemos aprovechando ese local y que realmente tomemos de la mano a la Casa Dominicana de nuevo, no para servirnos, sino para servir. Porque uno de los problemas de las instituciones dominicanas, por lo que muchos bodegueros y muchos empresarios quizá le han sacado el cuerpo, es que muchas veces no pensamos en el servicio de la comunidad, más bien pensamos muchas veces en nosotros, en quedar muy bien o... No quiero seguir adelante. Pero bueno, lo más importante es, sí, lo más importante es que la comunidad sepa, Frank Medrano está haciendo un trabajo maravilloso para la comunidad, no para Frank Medrano. Definitivamente, el privilegio de Frank Medrano, porque es el iniciador, ya con eso es suficiente. Eso es lo que tenemos que hacer, trabajar unido. Y como dice él, tenemos que trabajar unido. O sea, yo me encantaría que esa institución que tú, non-profit, que está lanzando, fuera una umbrella de todas las instituciones que estamos aquí y que pueda coordinar todas las fuerzas. Y tú verás que vamos a salir adelante. Un aplauso.